Querida Turquica Eres una amiga que me enamora Busco tu calor Y estoy cerca de ti Cuando me pongo a mirarte Tu boca enamora Esos ojos de tu cara Te está sexy Música Quiero y tengo muchas citas Con mi amor 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 Quiero y tengo Quiero y tengo Música 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 Paso Música 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 Quiero estar a tu lado Y contemplarte, cariño Quiero, y tengo Tengo muchas citas Con mi amor Quiero, y 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 tengo Muchas citas Muchas citas Con mi amor Ole Guapetona Ole Guapetona Yole Guapetona Guapetona Yole 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 Guapetona Video Guapetona 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!